de Gobierno del TEC de Monterrey, Arturo Sánchez Gutiérrez y ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Arturo, qué gusto. Buenos días. Buenas, buen domingo, mi querido Jaime. ¿Cómo estamos? Muy bien, con el placer de saludarte con dos grandes temas. A ver, ¿cuál primero? Lo que va a suceder o lo que puede suceder con esta consulta, que no debe de ser llamada consulta, sino una encuesta, porque para consulta tendría que ser el INE, tendría que participar un porcentaje del padrón electoral, tendría que ser en una fecha de una elección federal. A ver, ayúdanos a entender esto. Yo creo que ese es justamente el debate. Mira, esta semana Andrés Manuel López Obrador, al referirse al aeropuerto, hizo una referencia a la importancia de aplicar en procedimientos novedosos una forma de democracia participativa. Y el efecto es lo que, de alguna manera, ante las preguntas de los reporteros, insistió, era que se había acabado esa época en la que el pueblo no contaba y había que ir al pueblo a que se fijaran decisiones. Lo que ocurre es que, en términos de democracia participativa, existen mecanismos muy establecidos para que la población participe. En efecto, no es un invento. Las consultas tienen una dinámica histórica muy particular. Yo recuerdo, por ejemplo, las primeras consultas importantes las realizó Jesús Reyes Herodes en 1977, pero se trataba de una consulta muy particular. Iba a hacer una reforma política, aquella reforma de 77 en la cual se abrió el sistema mucho, vinieron la representación proporcional y demás. Y entonces hizo un anuncio que se realizaban sesiones en la Secretaría de Gobernación, se invitó a una gran cantidad de organizaciones públicas, sociales y demás. Había que llevar una ponencia y todo eso se conjugó en un documento integrador y de ahí salió una iniciativa de ley. Esa es una forma de consulta. Pero a partir de ahí se iniciaron una gran cantidad de foros de consultas, consultas a universidades, académicas y demás, hasta que llegamos a lo que teóricamente es correcto si queremos una democracia participativa. Formas de referéndum o de plebiscito que pueden ser utilizadas para justamente que el gobierno o ratifique una ley o consulte a la ciudadanía sobre la pertinencia de ciertas políticas. Bueno, eso implica en todos los casos, me creo Jaime, votación universal. De otra manera no puede decirse que hay una democracia participativa. Cualquier forma de encuesta no incluye a la universalidad de los electores o a la universalidad de la ciudadanía. Por eso está tanto ahorita al aire el debate de qué forma de consulta hay, pero sobre todo lo importante es que se tengan reglas claras de cómo se va a realizar la consulta. Cuántos, cómo y demás. Sabemos lo que tú dices. La ley ya establece una forma de consulta y que dice que hay un INE que la organiza, un mecanismo para definir la pregunta, actores que la pueden proponer y demás. Si no se quiere seguir ese camino, pues lo que se requiere es, en democracia representativa y democracia participativa, reglas claras de cómo se va a realizar esa consulta, qué se va a consultar y demás. Eso es lo que no tenemos todavía y eso es lo que se esperaría del presidente electo nos clarificara para saber, ya no si debe o no consultarse el aeropuerto, ese es otro debate, sino la forma específica como se va a consultar para tener claridad al respecto. Oye, y llevándose a cabo con la manera, es que no sé, porque primero hay que ver cómo se va a llevar a cabo, pero no podría quedar endeblemente en cuestiones jurídicas y alguien decir, no, yo me amparo porque, o los grandes constructores y estas empresas decir, oye, pero eso no tiene caso porque la constitución lo que mandata es que, por ejemplo, la pregunta sea validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso no ocurrió, así que su consulta no me importa y no vale y los voy a demandar. ¿No puede ocurrir eso? Bueno, yo sí veo un riesgo jurídico ahí, sobre todo porque el artículo 35 de la Constitución establece que es derecho de los ciudadanos, o sea, no es una cuestión voluntaria o no, es un derecho de los ciudadanos participar en las consultas que realicen los gobiernos. Y en consecuencia, pues si se va a organizar una consulta, es mi derecho participar, es mi derecho ser escuchado. Si se hace una encuesta, pues no estaríamos todos directamente escuchados y ese es, por eso, uno de los riesgos jurídicos de anunciar un procedimiento sin tener claridad en las leyes y sobre todo cuál es la base jurídica para realizarla. Entonces, eso es, digamos, lo que sí pondría a sectores interesados en una actitud jurídica de, bueno, o sea, a mí no me consultaron, o si me consultaron yo no expresé en una votación mi voluntad. Y eso es un poco lo que hace difícil entender la relación entre democracia participativa, encuestas, estudios técnicos, foros de discusión, antes de darle una forma clara a la política que se quiere instrumentar el año que entra. Eso más allá de que, bueno, como has visto este fin de semana han circulado memes por todos lados en el sentido de que, pues yo no soy experto a aeronáutico, yo no tengo idea de cómo se construyen las pistas, yo no tengo idea, no sé qué voy a contestar si me preguntan, ¿no? Déjame, te leo un poco el templo mayor de hoy, dice, gran negocio van a ser las librerías vendiendo por millones de libros de aeronáutica, ingeniería civil, mecánica de suelo y hasta de rutas aéreas. ¿O qué? ¿Acaso no piensa usted estudiar por la consulta que definirá si se construye o no el Naim? Ni modo de dejar la decisión a los expertos. Pues sí, ese es justamente el otro debate, un tema técnico tan específico como es construir o no un aeropuerto debe ser producto de una consulta popular. Insisto, queremos aeropuerto o no, tenemos estos problemas, sí los tenemos. La solución es un nuevo aeropuerto, nos quedamos como estamos. Los demás que lo resuelvan, quienes lo tienen que resolver, quienes saben de eso. Claro. Y si se va a hacer una consulta, pues tiene que tener un mecanismo democrático muy claramente establecido. Arturo, rápidamente, un minuto, ¿la pelota caliente o la papa caliente que manda el Tribunal Electoral de Nuevo León al Tribunal Electoral Federal con el tema de Guadalupe y Monterrey? A ver, muy simple, esos dos municipios que construyen la parte urbana de la ciudad de Monterrey, las ganó el Partido Acción Nacional por menos de un punto de diferencia. Entonces, se le priva al tribunal. El tribunal local establece que no hay motivos para anular la elección, que la elección sigue siendo válida porque no hay irregularidades en todo el municipio, sino solamente en algunas casillas. Elimina entonces un número específico de casillas y cuando eso ocurre hay que contar los votos de las casillas que quedaron válidas. Y las casillas que quedaron válidas, habiendo sacado las que anuló el tribunal, le dan el triunfo al PRI en los dos casos. Bueno, esto lo considera el PAN un agravio. En consecuencia, el PAN va a ir al tribunal, a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que se revise esa decisión alegando que hay una especie de mal comportamiento. ¿Por qué es tan escandaloso el caso? Porque la sentencia original del Tribunal Electoral Local decía que ganaba el PAN. Y en la mesa, la mayoría de los magistrados, o sea, dos de tres, voltearon el resolutivo. Y esto genera la polémica de cuando un tribunal, en una elección tan cerrada, también el tribunal se divide y obviamente pues tiene que haber un tribunal superior que decida próximamente al respecto. Esto pasa en elecciones cerradas, vamos a ver qué dice la sala superior. Y tienen hasta octubre, ¿verdad? Que es cuando toman protesta ya. Exacto, porque ya cuando se cierre este caso, no hay más que, nada obliga más que se resuelva antes de que llegue la fecha de toma de posesión. Y eso se va en octubre. Pues Arturo, gracias. Te dejamos porque tuviste una semana bien interesante. A ver si la próxima semana nos platicas de todo lo que ocurrió en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Te felicito por la convocatoria y por todo. Abrazo. Muchas gracias, Jaime. Saludos a todo el auditorio. Que estés muy bien. Es Arturo Sánchez Gutiérrez. Vamos a ir a una pausa comercial. 8.27. Volvemos.